Acompañen el preparar pastelitos de piña o cupcakes, quedan súper esponjaditos y la receta es bien fácil mis amigos. Por aquí tenemos dos cajas de harina de esta que ya viene a lista para preparar. Vamos a agregar dos cajas, si no encuentran de esta marca pueden agregar de cualquier otra. Una lata de piña de 20 onzas de esta que está un poquito así quebradita y que no traiga azúcar agregada. Vamos a agregar 5 huevos, una taza de aceite de su preferencia, puede ser canola, olivo, del que ustedes usen ahí en su cocina de ese mero. Vamos a comenzar a batir con la batidora eléctrica, pero si ustedes no tienen batidora eléctrica lo pueden hacer con batidor de mano. Vamos a ir mezclando, batiendo y vamos a agregar dos onzas de leche. Para un cumpleaños mis amigos estos pastelitos quedan perfectos. Yo quiero que los pastelitos me queden más amarillos y le voy a agregar color comestible, esto va a ser opcional y a su gusto. Ahora sí le voy a subir un poquito más a la velocidad para que quede todo bien mezcladito. Por aquí ya tengo listos mis moldes, nos van a salir 32 panecitos, pastelitos, agrego un poquito de aceite en aerosol. Ojo mis amigos, a mí me van a salir 32 porque yo los quiero así que me queden un poquito grandecitos y pueden ver casi casi que llené el molde. Ya cuando los tenemos todos listos los vamos a llevar a hornear a 350 por 15 minutos. Ya que pasaron 15 minutos los vamos a checar con un palillo, con un cuchillito y si salen limpios quiere decir que ya están. Les voy a mostrar cómo preparo un betún que queda súper rico para rellenar tortas o para ponerle por arriba a sus pastelitos. Por aquí agregué media taza de crema para batir, esta trae azúcar. Ya cuando está bien batida voy a agregar 3 cucharadas de este betún que es de a queso crema, esto le da un muy buen sabor. Voy a batir ya solamente bien poquito, nomás que se mezcle todo muy bien y vamos a llevarlo al refrigerador mínimo por unos 15 minutos si es que ustedes quieren que este betún les dure mucho más sin que se deshaga. Yo lo pongo en la manga y lo llevo al refrigerador pero pues esto allí va a ser a su gusto y yo solamente les voy a poner así como que nomás un toquecito y va a ser todo y miren qué chulada de panecitos y por dentro quedan, miren bien esponjaditos, quedan súper ricos. Al final les dejo la receta, mis amigos si les gustó este video denme un dedito arriba, un corazoncito, espero que les haya gustado esta receta y nos miramos hasta la próxima.